Porque mira con Jean Alain, Jean Alain lo que debe estar no es precio, es fusilarlo. Esa es la realidad. Ustedes se imaginan, señores, elegir para construir la cárcel, la nueva Victoria, un pantano enorme. Pero usted sabe que él mismo, ese mismo imbécil, abre una licitación, la 0013-2018 de la PGR, para limpiar ese lodo. 1.700 millones de pesos para limpiar el lodo. Ustedes se imaginan lo que es eso. Votar 30 millones de dólares votando lodo. Cuando el Estado Dominicano tiene tierra en 3.000 lugares diferentes, donde no era necesario eso. Pero ahí estaba el negocio. Porque no hay como votar lodo. Usted no puede decir que de ahí salieron 80 camiones o 800. ¿Cómo usted lo fiscaliza posteriormente? Pero usted sabe quién ganó la licitación para hacer ese trabajo. ¿Quién? Estructura, terminado en T, una empresa de Lobicini, que eran los jefes de Jean Alain en Domicén, que es la cementera de Lobicini, donde Macarroya era miembro del Consejo Administrativo y Jean Alain, director legal. Porque es el contubernio negro que tienen las mafias del poder.